Ahora sí Es que sí tenemos que primero destruir Llévala el barón, de hecho sí, gracias Gracias, gracias, gracias Ya no hay nada más por aquí Vamos a ver Un rubí Es que sí dejamos varias cosas Por aquí abajo está el de esa cosa Aquí está 6 de 6 6 de 6 Y creo que ya Eso fue lo bueno que nos dieron A ver, vamos a crear más balas Unas de Unas de estas Ya tenemos 12 de estas Ok Ya tenemos todo Ahora dejamos nada libre Para que no No nos maten ¿Qué le enseñan la tanga? Es cierto, mira A ver, Ashley A ver, aquí me la estanguita Ahora ya me voy Sí, Adriana Cuídate mucho Y pues nos estaremos viendo En otra emisión Cuídate mucho Ay, güey ¿Qué haces, güey? ¿Por qué brincas, güey? Nomás digo yo ¿Por qué brincas? ¿Te dije, güey, brinca? ¿No, verdad? La cabra, la cabra La puta de la cabra La cabra Así de lejos está chido Porque así ya no me caen Ya no me cae tanto la No me cae tanto la migra A ver, vamos a mejorar esto, güey ¿Por qué? Si no nos vamos a Descansa y que tengas Un excelente día, güey Buena cosa, forastero Tengo una buena selección En oferta, forastero Sin los fondos necesarios Me temo Cuida eso como se merece, amigo Si me permites que lo diga Es un gran trabajo Ah, perro Igualmente descansa Entonces eso es A ver Vamos a hacer Tengo uno, dos, tres Ah, sí, tengo tres Treinta y cinco mil Tengo tres de estas Tengo veintiséis mil Vuelve cuando Bienvenido Un buen negocio Gracias Gracias Vamos a mejorar Repara tus cuchillos De vez en cuando Mira a ver Qué tal, amigo Siento decirte Que esta arma Ha llegado a su límite Pega bien fuerte Lo suficiente Al menos Ok Tengo que juntar Cien mil Pesetas Exclusivas Un arma bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo A este ticket Pero necesito Treinta de estas Madres Que de dónde saco Todo mi repertorio No me hacía falta En cinco Hay cosas que es mejor No saber, amigo Tengo una Que no te maten Pega fuerte Y el ton Estuvo allá Y el tonayán También pega fuerte Bueno, ya las mejoramos Un chingo esta madre Así que Órale Vámonos Ah, no Pero necesito guardar No vayas a la de malas Que no mames Esta chingadera Las armas Son sinónimo De Yo creo que no mames No quiero No quiero No quiero Cagarla La neta Si no quiero Cagarla ¿Y para qué quieres? Ah, no seas mamón Corre Corre, güey Corre, pinche Corre, pinche Corre, pinche Corre, pinche Toma Y ya que vio Eso Chingado Espérame, mi amor ¿Qué sabes hacer, Ashley? Aparte de nada A ver, mi amor Vale Necesito una luz Mala luz O sea, unos billetes Echame unos billetes, por favor Illuminati Illumina Illuminame esta Mira, el chonochones Acá están los chones, mira Mira Mira, los chones Pervertidos Pervertidotes Cámara, culo Me espanten No me des esos sustos ¿Dónde está la rata? No puedo disparar ¿Es eso un reloj? ¿Es eso un reloj? Eh, los ancestros Aquí ya se responden A la hora Si la bendición del señor Es lo que buscas Muestra tu coraje Y no temas a la oscuridad Qué huevotes, ¿no? Creo que no le muestra Gracias por ver No me dices No me da